hola hola qué tal muy buenas a todos os acordáis que en el último vídeo no en el último vídeo os hablé de onzitas de plata que me llegaron este es el cincuentín que ya lo hemos visto en otro vídeo vale el de sorolla pues me quedé con las ganas me quedé con las ganas y si me he hecho con la la onza de plata vale es ahora onza de plata creo que de 39 la de joaquín sorolla la de este año de 2023 que era el baño del caballo y es una pasada creo que viene por aquí efectivamente miradla lo pone el baño del caballo centenario de sorolla el baño del caballo fundación museo sorolla 2023 se me cono nada real casa de la moneda fábrica nacional de moneditimbre y tiridi bueno evidentemente como inversión estos distan mucho de metales de inversión porque mirad viene con un estuche de caja un estuche de la leche con un certificado numerado de autenticidad de la real casa de la moneda de certificado de autenticidad te dice el número de moneda que tú tienes yo tengo la 1218 y diréis de cuánto es la tirada pues aquí viene son 7.000 unidades son poquitas estas son cuadradas son plata pura son 999 43 nubes de pureza vale 36 x 36 canto liso calidad proof 31 41 gramos más o menos 30 me imagino que es que la pintura también empieza porque luego después de acuñarla es cuando la meten en la impresora está que la pinta con la tinta especial para monedas el valor facial de 10 euros por el centenario de sorolla cumple las características técnicas que incluyen este certificado isabel valdecabras ortiz vale pues vamos a pasar a verla porque el 50 y el estuvo viendo ahora lo comparamos si queréis pero a ver primero que conseguimos enfocar la que se vea bien la verdad que parece que estás viendo una tele el color que han conseguido en la real casa de la moneda es espectacular las monedas con color han pasado ya al siguiente nivel y es verdad que aquí en la real casa de la moneda en españa pueden presumir de ello ahora que están bastante de moda y cada vez hay más monedas con color para los coleccionistas vamos no tenemos nada que envidiar y encima es que imita perfectamente los colores las sombras y las tonalidades del cuadro original de este niño bañando este caballo tordo el baño del caballo habéis visto el caballo tordo no caballo blanco centenario de sorolla si os estáis preguntando por el tema de la capa del caballo lo sé porque soy veterinario porque los caballos tordos pueden hacer castaños o alazanes a lo largo de su vida se van rodando se van rodando se van volviendo canos y se van convirtiendo en caballos blancos a ver que esto es de la temperatura de mi mano y aquí por detrás tenemos saliendo del baño a la madre envolviendo la toalla al niño y dándole su bocadillo m coronada muy bonito pero claro lo comparamos con la cara del color es que es una barbaridad de los 10 euros la marca de ceca el nombre de los cuadros están los dos y el caballo tendrá el sorolla mucha información es muy original que sea cuadrada tiene un buen tamaño es una onza bastante gruesa canto liso viene encapsulada no está nada mal profe inverso diríamos no porque aquí lo que vería es el fondo perdón me callo me callo como lo ponía volumen circula y tienes a la calidad-proof calidad-proof y la verdad es que son una pasada son 7.000 monedas pero claro las hacen una a una y luego en la impresora las meten de 20 en 20 yo creo que esta moneda tal o temprano se agotará es mi opinión son 7.000 y son muy caras cuesta 70 euros cada moneda de estas cuesta como dos onzas de plata así que te están dando una pero claro de tirada limitada muy específica y a color la vamos a comparar ya con el cincuentín que os enseñé en el anterior vídeo no os cuento nada de los cuadros ni nada porque ya lo conté en él si queréis saber más acerca de estos dos cuadros que aparecen en esta moneda os remito al vídeo del cincuentín donde hablo de todas las monedas incluida de oro que esa no me haré con ella pero mirad qué chula también vale el paseo a la orilla del mar pero es verdad que ésta tiene colores más brillantes la del baño del caballo muy buenas monedas para los coleccionistas los que os guste encima sorolla como es mi caso puedes mirar este pintor de la luz excepcional estas dos monedas que homenajean este centenario de sorolla muy muy recomendables muy bonitas las dos monedas yo las de plata me he hecho con ellas y aquí me planto no sé si este año habrá más cincuentines espero que sí yo como fan de los cincuentines tengo pendiente yo os lo dije hacer un vídeo actualización de la colección entera de cincuentines que últimamente me escribís varios buscando cincuentines de oye dónde puedo conseguir el primero del archimboldo el primera color en el 2013 me costó a mí tanto conseguir el descubrimiento del pacífico tengo dos o tres personas locas buscándolo digo si yo tardé un año en encontrarlo y fue hace ya dos o tres años a diodio iba a ser más complicado nada no desistáis yo tardé llamé a todas las numismáticas de españa por teléfono miraba wallapop segunda mano wikipedia y el coleccionista no sé que todas estas webs y aplicaciones las miraba a semanas y semanas también al final apareció y evidentemente yo que tengo la colección entera esto ya se va a quedar ahí para mis bastos mi descendencia ya aquellos si quieren que la vendan pero bueno yo mientras viva disfrutaré mucho de hacer poquito a poquito esta colección la verdad es que son una verdadera pasada estas monedas son eso como inversión poco mucho coleccionismo a día de hoy es fácil encontrarlas pero ya estamos viendo como por ejemplo archimboldo la primera moneda a color que sacó de cincuentín ya es difícil encontrarla es que hace poco me escribió un suscriptor que lo estaba buscando que si yo sabía de alguien hice la típica búsqueda esta que hacía yo de todas las páginas de segunda mano tal de coleccionismo de subastas y no di con ella y dije yo bueno pues ya sólo te queda llamar tienda por tienda de estas tiendas que aunque no tenga muy actualizada la página web a veces la tienen en stock y no te han dicho nada o ha ido alguien a venderla y no han actualizado la web la tienen ahí por si alguien la pide llamada llamada a las tiendas que te la mandan por correo ellos encantados además sabiendo que si la estás buscando trabaja cobrar siempre más cara pero bueno a ti no te va a doler pagar ese plus por completar tu colección y oye no serán muchos en españa los que tengan la colección completa de cincuentines pues nada chicos hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado que le dejáis un buen like y comentado abajo que os parece nos vemos en el siguiente vídeo sed muy felices hasta luego a todos y